Nancy está bien, chocó con el huevo a cuña en un entramiento, pero no está en el banco. Así va Messi, le ganas Messi, no va para adentro, va para afuera, ah bueno, no lo hizo Messi. Nancy está bien, chocó con el huevo a cuña en un entramiento, pero no está en el banco. Así va Messi, le ganas Messi, no.